¿Tú qué sabes de todos los deportes? ¿Cómo nos fue dado sincronizado hoy? Estaban en sexto, séptimo lugar, es lo último que estaba viendo. Pero en segundo. En Guaterpolo, bueno, las clasificaciones yo vi, y en Guaterpolo sí nos ha ido pésimo. Claro, nuestro amigo Kirill no nos manda a las eliminatorias y Brasil nos pone una cepa. O sea, tú también eres el carroñero, que tienes que estar diciendo puras incoherencias. ¿Cómo sabes de Kirill? ¿Qué tiene que ver Kirill aquí? Ay, bueno, sabes que sé de sobra de eso, no te hagas mano, o sea, por el amor de Dios. Luis, dale un zape a tu izquierda, ¿no? No, 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 no sé para qué me lo dar tú desde allá, desde tu torero. Ya, agrédelo, agrédelo, ya, ya, ya. Necesita hacer algo con el cono, de que despierte, que algo pase con ese hombre, si puede, algo. Come and give it to me, a ver, órale, brínquenle. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Qué te pasa? Es que ya podemos continuar. Tiene mucha flojera compartir cuadros, sobre todo, con alguien que es una falta de respeto para el periodismo mexicano. Pues mira, si había dos, tres, también puede ser para dos, porque aparte está todo apretado, sácalo. Yo creo que con dos basta, yo creo que con dos basta, pero bueno. Oye, en la inauguración, después de todo lo que les dije que había visto, después me puso una aburrida. ¿Sí? Oye, ¿quién va a cantar? Vicente Fernández cantó el himno nacional mexicano que se equivocó, ¿no? Don Chente, en 2011. ¿De qué hablas? En la inauguración pasada de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. ¿Te acuerdas? No, mira, ¿sabes qué pasó con la inauguración? Y ya tendrán algunas de las imágenes que se pudieron captar el día de hoy ahí medio de contrabando, como somos Contrabando Films o Contrabando Agency, Contrabando, ¿cómo quieran llamarle? El asunto es que el Circo del Sol ya está muy visto y hay actos que son un poco largos y un poco tediosos, la misma música. Yo creo que va a marear esto mañana con los atletas, creo que va a ser diferente, pero hoy el ensayo, yo he estado en ensayos de este, pues, ceremonias siempre son más aburridos que la realidad. O sea, yo no sé si es la adrenalina del vivo, yo no sé si es la adrenalina de volver a ver a tus atletas, de ver a los grandes estelares del olimpismo, pero al final de cuentas, pues, oye, sí, de verdad yo me estaba jeteando, ¿eh?, ya. Pues, esperemos que mañana no pase eso, ¿no? Pues, sí, además estaba en el crudón, ya sabes, ¿no? Los atletas y todo eso como que le ponen más ambiente, ¿no? Digo, en general el evento no es que quizá de incluso de mayor nivel, ¿no? Estados Unidos va a tener... A ver, pero hace cuatro años te estabas lamiéndole las botas a todos los de la ODEPA porque tú lo transmitiste. Ah, no, sí, sí. Entonces, a ver, los problemas después de los Juegos Olímpicos. Sí, ahí sí. Después de los Juegos Olímpicos, Zúñiga, yo acabo de ver los Juegos... Ahorita en México nadie los va a ver. A ver, yo vi los Juegos, eso es un problema de quien los compró y de la distribución, eso es la verdad. Oye, nada más duda, ¿qué estás muy enterado? Pero sí, es cierto, eso es verdad. ¿No van por el 22? También tiene una distribución muy limitada. Gerardo... Es que los Juegos Panamericanos, ¿perdón? ¿No van por el 22? No lo sé, no lo sé si vayan por el 22. Ok. ¿A ti en qué canal te podemos ver mañana en la inauguración? Yo creo que por la Red Pública del Estado. Al OMPA. Ok. No sé cómo se llama, somos voces o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que están todas las televisoras, ¿no? Pero a ver, fuera de broma, te lo digo en serio, ¿eh? Yo acabo de ver los Juegos Europeos que fueron en... En Bakú. Azerbaiyán, en Bakú. Y no para nada tienen el glamour, la importancia y la trascendencia que tienen los Juegos Panamericanos. En las competencias globales de estas que son continentales o mundiales, etcétera, después de los Olímpicos están los Panamericanos, porque está Estados Unidos y está Canadá y está Cuba, que son tres países muy poderosos del olimpismo. Y está Brasil, ¿no? Que va a ser el organizador de los Olímpicos, ¿no? Además, es una ciudad que está buscando los Juegos Olímpicos, ¿eh? Brasil es un equipo espectacular. Lo que sí me llama la atención es que son muy pocas las televisoras que han venido porque se ha equivocado récord. Pare de sufrir, le vale gorro, ¿eh? Y no tiene la venta de los derechos como debería de haber sido. Y creo que ha sido terrible esto para la ODEPA, que Mario Vázquez Raña ha de estar en su tumba revolcándose el coraje, porque seguramente él no tenía la idea de que fuera la distribución tan pobre después de haber sido tan rica hace cuatro años en Guadalajara. Claro. No hay televisoras. Yo vi a ESPN Deportes, vi a CBC de aquí de Canadá, vi a Récord, obviamente, de Brasil, vi a TIC de Argentina, que están con algunos escondidos para que no se vean por ningún lado. Y párale de contar, ¿eh? Cuando hace cuatro años sí hubo una mayor cobertura, ¿no? Digo, de entrada de medios nacionales. Habrían los derechos, pero también había muchos más involucrados. En fin, mira, yo creo que vamos a ver una ceremonia muy buena mañana y vamos a estar viendo un buen nivel competitivo de atletas, porque Canadá va por el récord histórico de medallas y eso lo hace que sea una escuadra muy poderosa junto con Estados Unidos, junto con Cuba y junto con Brasil. México ni va a pintar, ¿eh? Por la depresión que trae el mismo atleta por lo de los premios, no va a pintar México. De una vez se los decimos, ¿eh? Estamos hablando antes de la inauguración, porque después dicen, ah, es que ustedes nada más critican a todo lo pasado. No, antes que le pase algo, no llegan ni a 30 medallas de rojo, ¿eh?